Cuba, cubita la bella, con su revolución invicta desde hace ya 64 años. Una revolución que actualmente no le brinda nada positivo a un pueblo hambriento, pero aún así continúa. Muchísimas personas preguntan por qué el pueblo cubano continúa resistiendo al régimen. Y es que no es por justificar, pero la verdad es que no conocemos otra cosa. Y muchas veces el miedo al cambio es más fuerte que todo. Hola a todos mis sociales hermosos del canal y bienvenidos sean a un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar hablando un poco acerca de por qué luego de 64 años de revolución, los cubanos continuamos en el mismo punto y aceptamos nuestra realidad. Y es que desde pequeños no conocemos otra cosa. Pero qué les parece si para conversar un poco acerca de esto caminamos un poco a La Habana y mientras tanto les voy contando. Vamos para allá. Desde que nacemos en Cuba podemos decir que ya nos lavan el cerebro, ya que aún siendo muy pequeños todo lo que nos enseñan tiene que ver con la política. Desde un poema hasta una canción. En las escuelas cubanas primeramente no te cuentan la historia de Cuba tal y como fue. Idealizan muchísimo a los mártires y supuestamente todo entre ellos marchaba bien. Tenían el mismo pensamiento y luchaban por un mismo objetivo. Cuando a través del tiempo se ha demostrado que realmente no fue así. Desde que empezamos a estudiar nos enseñan a idolatrar a Martí y a Fidel. Claro, solo la parte que les conviene que sepamos de ellos. Nos enseñan a adorar las canciones y las poesías relacionadas con la política. Nos explican que el enemigo, primero España, luego Estados Unidos, siempre nos ha querido vencer y dominar, pero que nunca ha podido con nosotros. Que permanecemos como una nación sólida e independiente. Pero no nos dicen que no somos libres, que no podemos hablar lo que queramos, que no podemos pensar diferente. Y es que desde que ponemos un pie en el círculo infantil o en preescolar ya nos empiezan a enseñar que el imperialismo es malo, que Estados Unidos nos tiene bloqueados porque nosotros no nos dejamos dominar y que nuestra revolución luego de 64 años sigue invicta y fuerte. Pero la pregunta es, ¿de qué nos ha servido eso? Querido Fidel, compatriotas, no podría decir con mis palabras infantiles todo lo que se siente cuando se tiene la oportunidad de hablarle a tantas personas a la vez. Sin embargo, me atrevo a asegurarles que estoy muy feliz y muy orgullosa. El por qué es sencillo. Hace 40 años, muy cerca de esta tribuna, la yación mercenaria, con su ataque de pájaros furiosos, descargaba las balas sobre los milicianos. Los maestros en las escuelas tienen que tener una actitud revolucionaria intachable. No importa si tú enseñas matemática o física. Lo que importa es que tú defiendas los intereses de la revolución y que en ningún momento des una idea equivocada o distinta. Y es que, de una forma u otra, desde pequeños, todo lo que hacemos debe ir de la mano con los ideales comunistas. Todo esto sin contar que la primera consigna, el primer lema que te enseñan cuando tú entras a la escuela es PIONEROS POR EL COMUNISMO Para que me entiendan mejor, les explico algo. Como estudiantes, pueden ser muy buenos, tener una disciplina intachable y unas notas de 10. Pero si en su transcurso de vida estudiantil no han participado en eventos políticos, culturales, se convocó para una marcha por X motivos y no fueron, no quieren pertenecer a organizaciones de pioneros o de jóvenes comunistas o no quieren tener absolutamente nada que ver con política, entonces todas las probabilidades indican que si hay otro estudiante que sí cumplió con todo esto, puede alcanzar plaza en una carrera que tú estás pidiendo, aunque tenga menos notas que tú. Para que tengan una idea de la gran connotación que puede llegar a tener la parte política en nuestra vida. En la escuela nos enseñan que la vida en Cuba es un paraíso comparado con otros países, que debemos defender a capa y espada nuestra revolución y nuestro gobierno, ya que gracias a ellos tenemos salud y educación gratis, y que en ningún otro país esto existe. Nos enseñan que el socialismo y el comunismo son el mejor camino, y que debemos seguir los ideales de Marx y Engels, que el capitalismo es una sociedad consumista, donde el que no tiene dinero no vale nada, donde las personas no son iguales y existen ricos y pobres. Pero, ¿y aquí? ¿No es así también? Desde pequeños nos involucran en asambleas y reuniones. Nos incitan a participar en simulacros políticos como son la entrada de Fidel en La Habana o la llegada del yate Granma. Nos animan a echar flores al mar por un Camilo que hasta el día de hoy no sabemos lo que pasó con él, porque eso de que la avioneta desapareció sin dejar rastros, es en serio. Desde que él ha crecido como si fuese de caña. Ese es Fidel y su recto, respetado por las niñas, novio de todas las niñas que tienen el sueño recto. A participar en eventos políticos para demostrar al mundo que la nueva generación defiende los ideales de Fidel. Y como somos niños, lo hacemos con la mayor inocencia, con la mayor ilusión, sin saber que definitivamente nos están adoctrinando. Por todos sus malestades, por su paso entre espinares, de tarde y de madrugada, por la sangre del Moncada y por la lágrima aquella. ¡Gracias por todo! ¡Muy bien! Y todo esto solo en las enseñanzas básicas, ya que cuando pasas a enseñanza superior y carreras universitarias, el compromiso político va creciendo de la mano y te es casi imposible decir que no si quieres lograr algún objetivo. En mi opinión personal, creo que las nuevas generaciones de ahora no están tan ciegas como las tuvimos nosotros. Creo que la situación en Cuba es tan agravante que ya hasta los niños se dan cuenta de que todo no es como lo pintan, pues ven a sus padres luchando día a día por poner un plato de comida en la mesa o para que lleven una merienda a la escuela. Además, los adultos ya no se cohiben tanto para hablar en cada esquina y los niños van repitiendo lo que escuchan de las personas más cercanas a ellos. Y es que Cuba está cada día peor. Y por supuesto, si hablamos de esto, también tenemos que conversar acerca de la propaganda en Cuba. En Cuba no existe una propaganda que no sea en cuanto a la revolución o al comunismo. No te vas a encontrar propagandas de películas, de marcas, ni nada por el estilo. Todo es cosas que beneficien solamente al sistema. Pero si creyeron que la historia termina ahí, pues para nada. Cuando te gradúas, debes pasar un servicio social obligatorio para que tu título sea válido. Por supuesto, en un centro de trabajo del Estado. Y cuando lo terminas, puedes escoger seguir trabajando en centros estatales o no. Si escoges la primera opción porque encuentras un buen trabajo o simplemente te gusta lo que haces, debes saber que te lavarán el cerebro o intentarán hacerlo. Los centros de trabajo vienen siendo como la segunda parte de la escuela. Puede ser muy bueno, que si no encajas en el perfil político, no vas a avanzar. Y es que, para ser un buen trabajador, debes pertenecer a diferentes asociaciones que no son obligatorias, pero a la vez lo son. Porque si no, como ya dije, no tienes oportunidad alguna. Y dar el paso al frente siempre que la revolución te necesite. Todos los dirigentes, managers, gerentes, directores, tienen que obligatoriamente pertenecer al Partido Comunista Cubano. De lo contrario, no serán idóneos para el cargo. De lo contrario, no serán idóneos para el cargo. Y es que, realmente, el gobierno cubano necesita tener a todo el mundo controlado, incluyendo la forma de pensar de las personas. El pueblo necesita estar consciente que si piensa diferente puede perder muchísimas cosas, desde su trabajo hasta su libertad. Chicos, y hasta aquí el video en el día de hoy. Espero que les haya gustado y espero que hayan comprendido un poquito más por dónde va la cosa en Cuba. Si quieren algún tema en específico, no duden en dejármelo en los comentarios para conversar acerca de él. Les mando un beso enorme para todos. No olviden suscribirse si no lo han hecho. Dejarme su like, su comentario y todo lo que quieran, ¿ok? Besote, los amo y hasta un próximo video. Chao.